y al futuro la ganancia vamos a ver al futuro y se podría decir su presente el violín ya que nuestra segunda canción de hoy social y se nos va a tocar el capricho número 24 de payanin ya es muy pequeña expresando por su gran capacidad vale bueno es un honor tener cada estudiante con nosotros compartiendo clases con nosotros y con nosotras y ha pasado por muchos escenarios de todo el mundo ha ganado muchos precios y hoy pues la tenemos aquí ha sido un fuerte aplauso para vamos sophie la mesa un poco patrón un poco patrón un poco patrón un poco patrón ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.